Este mes, te traemos los expedientes secretos que nadie se atreve a exponer. Una tarde para darle fin a los casos no resueltos en tu matrimonio. Expedientes secretos. Casos no resueltos. Sábado 22 de noviembre, 18 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. La entrada es gratuita. Te invita la Red de Matrimonios.